¿Te van a colocar implantes en la zona posterior superior para sustituir algún premolar o algún molar? El día de hoy vamos a hablar de elevación del seno maxilar, que elevación del seno maxilar es muy importante de considerar sobre todo cuando se van a poner implantes dentales en el segmento o para sustituir dientes faltantes de arriba, de los dientes de arriba en la parte de atrás. Para esto invité a una doctora que está haciendo o estudiando el posgrado en periodoncia e implantología dental aquí en la Facultad de Odontología de la Universidad Juárez del Estado de Durango y ella es la doctora Elizabeth Valdés Sánchez. Bienvenida Elizabeth. Hola, ¿qué tal doctor? Muy contenta de estar aquí el día de hoy. Tenemos que saber primero que todos nosotros pues tenemos unos senos maxilares que van a estar localizados en la línea media de la cara. Son cavidades que nos van a ayudar a aligerar el peso de la cabeza así como también a la afonación y esas cavidades se dice que están a los lados de la cavidad nasal. Estas cavidades van a estar revestidas por una membrana llamada membrana de Schneider. Eso es súper importante porque es la que nos va a ayudar a filtrar todo el aire que nosotros vamos a inspirar y para que las bacterias que nosotros vamos a respirar pues no se vayan a los pulmones. Esta anatomía que nosotros tenemos es muy importante a la hora de nosotros querer colocar un implante dental. La elevación del seno maxilar como comentaba usted doctor pues es elevar o aumentar ese hueso que nosotros tenemos en la parte posterior después de que se nos cayó un diente o de que perdimos esa pieza dental una parte muy fisiológica del organismo pues es la reabsorción de ese hueso, de ese reborde. Entonces como al momento de respirar nosotros esa membrana se neumatiza, se puede decir así entonces ese huesito se va reabsorbiendo cada vez más y por lo tanto a la hora de nosotros querer colocar un implante pues no lo podemos hacer porque no va a haber una estabilidad y un grosor de hueso que necesitamos para ese implante. Entonces la finalidad de esta técnica o de esta técnica quirúrgica pues es elevar y aumentar ese grosor de hueso para poder colocar un implante dental. Fíjate que esto es muy común sobre todo en personas que por ejemplo se han hecho las extracciones de sus dientes por decir algo vamos a mencionar un ejemplo un primer molar superior y a veces dejan pasar mucho tiempo antes de requerir la restauración mediante el implante. Entonces como tú dices se neumatiza es decir ese espacio se hace más grande y empiezas a ocupar el espacio que originalmente era un espacio que estaba destinado para la raíz del diente. Entonces empieza a digamos como un globo que vas inflando entonces se va neumatizando y va ocupando ese espacio que sería ideal para colocar ahí un implante. Entonces en pocas palabras la finalidad es pues levantar esta pequeña membrana para colocar hueso. Dentro de las indicaciones la principal es cuando tenemos un poco espacio de hueso un grosor inadecuado sobre todo en la zona posterior como comentábamos cuando la cantidad también de dientes a sustituir por implantes dentales también exceden a más de tres implantes o dos implantes, etc. Pero lo indispensable o lo más ideal es pues cuando queremos aumentar ese grosor este de hueso para colocar el implante dental. Y dentro de las contraindicaciones pues tenemos algunas muy importantes como son las contraindicaciones médicas. Pueden estar recibiendo radioterapia o quimioterapia que van a comprometer ese acto quirúrgico. También pacientes que hayan tomado bifosfonatos que también es muy importante y también aquellos pacientes que van a estar inmunocomprometidos. Muy bien, esto es muy importante de considerar porque al final de cuentas entonces no van a ser candidatos a la colocación de implantes. Exactamente. No solamente a la elevación de seno sino a la colosión de implantes en sí en general. ¿En qué momento se considera hacer la elevación? Porque debe de haber ciertos parámetros. Así es, esto tenemos primero que diagnosticar al paciente. Esto se hace mediante radiografías, ya sea una panorámica, pero la más exacta es una tomografía con BIN porque eso nos va a dar una dimensión, una visión en tercera dimensión de cómo está esa zona del seno maxilar. Entonces el doctor Misch en 1984 propone esta clasificación en donde lo ve por grados. El grado 1 es cuando tenemos un grosor de hueso de 8 a 12 milímetros que es ideal para la colocación del implante. Entonces en este caso sería una colocación del implante inmediato sin elevación de seno. Directamente sin tener que recurrir a esta técnica de la que estamos hablando hoy. Así es. En el grado 2 tenemos un grosor de hueso de aproximadamente de 8 a 10 milímetros y de igual forma podemos colocar en una sola intención el implante. Mientras que el grado 3 tenemos que una altura de 5 a 8 milímetros en donde ya aquí tenemos un aspecto ideal pero tenemos que todavía colocar algún injerto óseo para que esa membrana que estábamos ahorita hablando pues no se perfore y nos pueda complicar el tratamiento. Mientras que el grado 4 es cuando tenemos un grosor de hueso mínimo en donde de 0 a 5 milímetros en donde ahí no se recomienda la colocación del implante dental porque ahí estamos ya viendo o ya estamos jugando o corriendo el riesgo de que ese implante pues no tenga una estabilidad deseada. Entonces aquí se coloca el implante, se dice que es en dos etapas porque primero tenemos que formar hueso y en un segundo tiempo aproximadamente de 6 a 8 o a 9 meses se coloca el implante dental, ese es a dos tiempos. Muy bien, y entonces la finalidad obviamente de hacer este tratamiento esta elevación de seno es la colocación del injerto. Existen diferentes tipos de injertos óseos. Lo ideal en el paciente pues es el injerto que va a ser autólogo o sea de nosotros mismos o del mismo paciente pero a veces la zona donde se tiene que recolectar ese injerto pues es muy dolorosa o es muy molesta para el paciente entonces se tienen otro tipo de opciones que serían los aloinjertos estos son tomados de una misma especie pero genéticamente pues diferente. Los senoinjertos, estos van a ser tomados de algún tipo animal como bovino o equino pero obviamente todo pasa por un proceso de estandarización. Y los aloplásticos son materiales sintéticos que vamos a colocar que podemos colocar. El más ideal, como les comentaba, es el autoinjerto pero debido a estas desventajas de la molestia en cuanto al paciente se tienen mejor los senoinjertos. Fíjate que nosotros tenemos un programa aquí por eso los invito a que se suscriban al canal nos sigan, vean los videos compartanlos, les den me gusta precisamente de cómo elegir o cuáles son los tipos de injertos óseos. Y también tenemos un programa de lo que es la técnica pues de Combin para hacer una planeación en tercera dimensión de cómo colocar los implantes y si se requiere hacer porque para hacer el Combin que bueno pues en realidad es una técnica pues planeada antes de colocación del implante, ¿verdad? Tienen que tener ciertas características estos injertos óseos ahí estaba viendo osteoconducción, osteo... Inductores. Así es. Y que en pocas palabras lo que quiere decir es que se adapten al cuerpo que favorezcan la colocación del implante y que sea viable, ¿verdad? Así es. Para que no lo vaya a rechazar el cuerpo y que pues obviamente todas las células del organismo pues vayan como que reconociéndolo como parte de sí y lo tomen. ¿Cuáles son las técnicas quirúrgicas que se emplean? Tenemos la elevación lateral del seno machilar y tenemos la elevación transcrestal. Nos decías que había una técnica abierta, una técnica cerrada, una que es lateral, una que es transcrestal. O sea, ¿qué es transcrestal? A través del alveolo, a través de donde va... por la parte de arriba donde va la muelita. Bueno, esta es una invitación también para que ustedes se suscriban a mi canal de YouTube, Clínica de Ortodoncia Avanzada, donde tenemos muchísimos temas de todas las especialidades. Prácticamente mi canal de YouTube se ha vuelto una enciclopedia de la odontología porque tratamos temas de endodoncia, de periodoncia, de implantes, de patología, de cualquier cantidad de cosas donde realmente los explicamos de una forma muy sencilla con casos clínicos, con ejemplos, con diferentes invitados. Los invito a que me sigan, a que se suscriban y aquí pueden ver, por ejemplo, temas que están relacionados a lo que estamos tratando hoy. Tan solo tres de los muchísimos temas que tenemos que están todos relacionados entre sí, ¿verdad? Síganos y suscríbanse al canal. Explícale al público cuándo vas a elegir una técnica lateral y cuándo una transcrestal. Muy bien, doctor. Pues primero que nada, tenemos que, mediante estudios tomográficos, tenemos que ver el alto del hueso vertical o del hueso residual que se quedó, que tenemos en esa zona porque de aquí nos vamos a basar qué técnica es la que vamos a utilizar. En este caso, cuando hacemos una elevación con ventana lateral, tenemos un mínimo de grosor del hueso. entonces ahí tenemos que hacer esa técnica porque si hacemos la otra no nos da como que esa ventaja de ganar más hueso porque podemos perforar la membrana de Schneider y es lo que es lo que no queremos realizar en ese acto. Pero también tenemos que ver el ancho también del hueso y también la anatomía porque ciertas zonas anatómicas en el paciente pueden también afectarnos en la técnica que vamos a elegir. También el número de dientes a reemplazar también es muy importante a la hora de elegir la técnica adecuada. Pues muy bien y bueno básicamente tengo entendido que cuando tú ves la clasificación de Mitch cuando es menos de 5 o de 4 porque también en la literatura se andan peleando por un milímetro nos andamos peleando ahí con que 4 no 5 y cuando la altura de este hueso es digamos de 4 pues entonces es tan poquito que no da oportunidad de hacerlo tras que es cristal y hay que hacerlo generalmente por la parte lateral o abierta ventana ¿verdad? Así es. Lo que aquí me gusta de las fotos es que están muy explícitas de una forma muy sencilla estas imágenes ¿Quieres decirle al público qué se está haciendo? Claro que sí. Mire en la colocación del implante en una etapa es como lo comentábamos que tenemos un mayor hueso residual aproximadamente de 5 a 8 milímetros en donde nosotros podemos hacer una ventana lateral levantar esta ventanita y así mismo hacer la elevación de la membrana de Schneider para posteriormente hacer la colocación del implante y colocar injerto ocio una vez teniendo ya esto colocado colocamos una membranita de colágeno que es como una mallita en la zona donde hicimos la ventana lateral y suturamos esa es la colocación del implante en una sola intención en una sola etapa porque tenemos un hueso residual ideal o perfecto para hacer esta técnica mientras que cuando tenemos un grosor muy poco de 0 a 5 milímetros como comentaba usted existen muchas variaciones pero lo ideal sería tener un reborde por lo menos de 5 milímetros si tenemos menos entonces este implante se va a dos etapas como en la imagen lo presento en la primera imagen vemos un reborde demasiado alto y en la segunda imagen vemos uno más delgadito más chiquito y es donde empezamos primero a hacer la ventana lateral levantamos la membrana de Schneider y colocamos solamente el injerto óseo cerramos y dejamos de 6 a 8 o a 9 meses para la colocación posterior del implante por eso se dice que se llaman dos etapas porque una regeneras o colocas el injerto y en una segunda etapa colocas el implante y bueno pues en realidad el implante tiene que estar rodeado en su totalidad por hueso entonces es por eso que se requiere el injerto óseo para que pueda tener estabilidad el implante porque la estabilidad es muy importante para el mantenimiento y la duración la permanencia en boca del implante ¿verdad? así es bueno aquí vamos a ver un aparato que se llama piezoeléctrico y este piezoeléctrico ha venido a facilitar y a revolucionar desde hace algunas décadas yo creo que desde una década o sea se usa desde hace más pero viene a facilitar la técnica ¿verdad? claro que sí doctor la verdad es algo muy innovador y nos facilita demasiado las técnicas ¿por qué? porque este es un aparato en el que las partes activas o se puede decir la figura que está en la imagen tenemos ahí se llaman insertos esos insertos son los que nos van a ayudar a hacer ese corte en el hueso pero a manera de vibraciones entonces eso nos permite que las estructuras por ejemplo vasos sanguíneos o nervios que estén relacionados a esa zona no se dañen y así mismo como son vibraciones también la membrana de Schneider si perforamos esa membrana pues no va a ser como como si fuera una técnica traumática en la que la técnica traumática puedes perforarla fácilmente y con esta técnica no entonces como son vibraciones pues es muy importante y es más fácil el tratamiento y también los pacientes no se inflaman demasiado sabes que yo siempre les explico a los pacientes para que sea más sencillo les digo esto hagan de cuenta que corta todo tejido duro o sea el hueso digamos que lo corte pero no no toca lo que es el tejido blando la piel la mucosa y la membrana de Schneider es precisamente es como un tejido es una capita muy delgadita y esto pues no lo logra tocar perforar lastimar entonces esto lo hace como tú dices este atraumático menos menos molesto y además evita infecciones posteriores porque el chiste es que la que la membrana de Schneider permanezca intacta simplemente elevarla sin rasgarla así es entonces bueno viene a revolucionar lo que es el piezo eléctrico y esta es una técnica de abordaje transcrestal que es diferente a la técnica lateral esto no es por la parte de un lado por un costado es una técnica que se llama también cerrada ¿verdad? así es doctor es una técnica que aquí en lugar de hacer la ventana lateral aquí entramos por el propio albiolo donde estaba el diente o el molar en este caso se utiliza unos instrumentos llamados osteotomos que son prácticamente unos agitamentos rectos en el cual los vamos a colocar dentro del albiolo y hacer con un cincel a manera de golpes para poder elevar un poco la membrana de Schneider y tratar de no perforarla estos instrumentos tienen unos topes se llaman así en donde dice bueno hasta aquí es donde llega ese instrumento por lo tanto no tenemos no corremos el riesgo de que se nos vaya demasiado hacia hasta el seno y por lo tanto poder ahí colocar ya sea injerto o colocar el propio implante ese como tal pero aquí no se hace ninguna ventana es prácticamente una técnica pues cerrada como su nombre lo indica y también le llaman técnica atraumática atraumática así es y ahí mismo a través de ese albiolo que se hace se va colocando todo y se va empujando a pequeños golpecitos con fuerza controlada así es para no para no lastimar porque también si le vas a dar muy fuerte pues también oye pues esto ha sido muy interesante y aquí lo lo que sigue sería y te quiero preguntar porque muchas personas pues la verdad es de que nos están viendo ya se imaginan a veces para nosotros es padre estar platicando aquí es muy divertido es muy entretenido es 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 muy bonito pero las personas no están acostumbradas a esto y preguntan duele no duele cuáles son los cuidados que deben de tener posterior a la técnica o al acto quirúrgico es normal que el paciente pues se inflame un poco pero obviamente damos medicación antiinflamatorios analgésicos y también antimicrobianos antibióticos en este caso hay que evitar el uso de sonarse la nariz constantemente eso es para que esa membranita pues también se quede intacta y no estar ahí bueno no estarse sonando para que no se nos vaya a complicar el procedimiento la colocación de hielo para la inflamación es súper importante para reducir esta inflamación además que también no es ponerse mucho al sol a lo caliente etcétera pues bueno estos son cuidados básicos que debemos de tener incluso cuando hemos sido sometidos a cualquier procedimiento en el consultorio dental como una extracción o una cirugía y es básicamente muy similar yo a ustedes lo único que me queda es invitarlos a que se suscriban a mi canal clínica de ortodoncia avanzada a que nos sigan todos los viernes en el programa odontología para todos aquí en TVU Head con estos temas que son tan interesantes para el público y que estamos tratando nosotros de hacer llegar a ustedes de una forma informativa muchas gracias por tu presencia muchas gracias doctor por la invitación y por el tiempo que nos ha brindado muchas gracias con mucho gusto